Dagny dictaba una lista de instrucciones mientras recorría el dormitorio, recogiendo ropas y arreglando rápidamente una maleta. Rirden ya se había marchado y Eddie Wheeler se estaba sentado ante el tocador tomando notas. Parecía trabajar a su modo usual, silencioso y eficaz, como si no se diera cuenta de los frascos de perfume y de las polveras, como si el tocador fuera un escritorio y aquella habitación una oficina. Te llamaré desde Chicago, Omaha, Flagstaff y Afton, le indicó arrojando unas piezas de ropa interior en la maleta. Si mientras tanto llegaras a necesitarme, llama a cualquier operador a lo largo de la línea con órdenes de detener el tren. ¿El Comet? preguntó él tímidamente. Sí, diablos, el Comet. De acuerdo. No dudes en llamarme si tienes que hacerlo. Bueno, pero no creo que sea necesario. En caso de necesidad trabajaremos mediante llamadas a larga distancia, al igual que cuando... Se detuvo. Que cuando construíamos la línea John Galt, preguntó él con calma. Se miraron sin pronunciar palabra. ¿Cuál es el último informe de las cuadrillas de construcción? preguntó ella. Todo sigue en marcha. Luego de que te fuiste de la oficina, me comunicaron que los encargados habían empezado su tarea en Laurel, Kansas y en Jasper, Oklahoma. Los rieles están ya en camino desde Silver Springs. Todo marchará perfectamente. Lo más difícil fue encontrar a... ¿la gente? Así es, a los hombres para poner al frente. Surgieron dificultades en el oeste, en el trecho entre Elgin y Midland. Todos aquellos con quienes contábamos habían desaparecido. No pude encontrar a nadie dispuesto a asumir ninguna responsabilidad en nuestra línea ni en ningún otro sitio. Hasta traté de comunicarme con Dan Conway, pero... ¿Dan Conway? preguntó Danny interrumpiéndolo. Sí, lo intenté. ¿Recuerdas cómo solía tender rieles a un ritmo de 8 kilómetros diarios en aquella zona del país? Oh, sé que tiene motivos para odiarnos, pero ¿qué importa eso ahora? Lo encontré. Vive en un rancho en Arizona. Lo llamé por teléfono y le rogué que nos salvara. Que se hiciera cargo solo por una noche del tendido de 8 kilómetros y medio. 8 kilómetros y medio son lo que nos están deteniendo, Danny, y él es el mejor constructor de vías férreas que existe. Le pedí que aceptara como gesto de caridad hacia nosotros y creo que me comprendió. No estaba enfadado, sino más bien triste, pero no quiso aceptar. Me dijo que no hay que sacar a las personas de su tumba. Me deseó suerte y creo que fue sincero. A mi modo de ver, él no fue víctima del famoso elemento destructor. Se ha destruido a sí mismo. Sí, lo sé. Eddie vio la expresión de su cara y actuó con rapidez. Pero finalmente encontramos a quién poner a cargo de Elgin, dijo forzando su voz para que sonara confiada. No te preocupes, la vía quedará tendida antes de que llegues allí. Lo miró con una leve sonrisa pensando en la frecuencia con la cual ella misma le había dicho palabras similares y en la desesperada valentía con la que él intentaba ahora manifestarle, no sufras por nada. Eddie captó su mirada y comprendió y en su leve sonrisa se pintó una tenue expresión de vergüenza y disculpas. Volvió sus notas, irritado consigo mismo por haber quebrantado algún precepto no declarado. No le hagas las cosas más difíciles. No debería haber mencionado a Dan Conway, pensó. No debería haber dicho alguna cosa que les recordase a ambos la angustia que sentirían, si aún sentían algo, en caso de que fracasaran. Se preguntó qué le estaba sucediendo. Le parecía inexplicable que su disciplina fallara simplemente porque aquella era una habitación particular y no una oficina. Dagny continuó hablando y él escuchó con la vista fija en su libreta, haciendo alguna anotación de vez en cuando sin permitirse volver a mirarla. Dagny abrió la puerta de un armario, descolgó un vestido y lo dobló rápidamente, mientras su voz seguía sonando con tranquila precisión. Él no levantó la mirada, percibía su presencia solo por el sonido de sus vivaces movimientos y de su mesurada voz. Se dio cuenta de qué le sucedía. No quería que se fuera, no deseaba perderla otra vez tras aquel breve instante de reencuentro. Pero pensar eso, cuando sabía cuán desesperadamente la necesitaba el tren en Colorado, era un acto de deslealtad que nunca había cometido hasta entonces y experimentó una vaga y desolada culpa. Van de instrucciones para que el Comet se detengan todos los puntos de división, le dijo, y para que todos los supervisores se dispongan a informarme sobre... Eddie levantó la vista, pero no pudo escuchar el resto de la frase. Había visto una bata de hombre colgada en la parte interior de la puerta del armario, una bata azul oscuro con las iniciales HR en el bolsillo superior. Recordó dónde había visto antes esa prenda, recordó al hombre frente a él, del otro lado de una mesa de desayuno en el Hotel Wine Fagland y también cómo ese hombre se había presentado en la oficina de Dagny, sin anunciarse previamente, tarde en la noche, el día de acción de gracias. La certeza de que debió haberlo supuesto lo golpeó como el choque subterráneo de dos movimientos sísmicos opuestos y un salvaje no interior derrumbó todos sus soportes. Lo más terrible era haberlo descubierto por sí mismo. Siguió aferrado a un solo pensamiento, no debía demostrar que se había dado cuenta ni manifestar el efecto que eso le causaba. Su disimulo era muy semejante a una tortura física, pero temía violar por segunda vez la intimidad de Dagny. Ya lo había hecho descubriendo el secreto de ella, ahora debía mantener oculto el suyo. Se inclinó un poco más sobre la libreta y se concentró en un propósito inmediato, impedir que su mano continuara temblando. Hay que construir 75 kilómetros de ruta de montaña y no podemos contar con nada salvo el material de que ya disponemos. Perdona, dijo Eddie con voz apenas perceptible. No te oí bien. Dije que quiero un informe de todos los supervisores acerca de cada metro de riel y de cada pieza que esté disponible en sus divisiones. Bien. Hablaré con cada uno de ellos. Haz que acudan a mi vagón en el Comet. Bien. Envía un mensaje extraoficial para que los maquinistas recuperen el tiempo perdido en tales paradas llegando a 100, 120 o hasta 150 kilómetros por hora y que hagan cualquier cosa que deseen y cuanto necesiten y que por mi parte... ¿Eddy? Sí, muy bien. ¿Eddy, qué te sucede? Él tuvo que mirarla, enfrentarse a ella y mentir desesperadamente por primera vez en su vida. Es que temo que tengamos algunos inconvenientes legales, dijo. Olvídate de eso. ¿No ves que ya no hay más leyes? Ahora todo sucede de acuerdo con el oportunismo de cada uno y por el momento somos nosotros quienes ponemos las condiciones. Una vez que Dagnis estuvo lista, él llevó su maleta a un taxi y poco después la transportó por el andén de la terminal Taggart hasta el vagón oficina enganchado al final del Comet. Permaneció en el andén viendo cómo el tren iniciaba su marcha con una sacudida y contempló las luces rojas del vagón que se alejaban lentamente, sumergiéndose en la prolongada oscuridad del túnel. Cuando el tren desapareció de su vista, Eddie Wheeler sintió lo mismo que cuando se pierde algo con que se había soñado y de lo que no nos damos cuenta hasta considerarlo definitivamente imposible. Lo rodeaban pocas personas en la plataforma y todas parecían actuar con una reconcentrada falta de naturalidad. Como si una amenaza de desastre estuviera adherida a los rieles y aferrada a las vigas de la bóveda sobre sus cabezas, pensó con indiferencia que tras un siglo de seguridad, los hombres consideraban una vez más la partida de un tren como algo que implicaba una seria apuesta con la muerte. Recordó que no había cenado pero no tenía hambre, sin embargo, la cafetería subterránea de la terminal Taggart le ofrecía más ambiente de hogar que ese vacío recinto que ahora era su vivienda, así que se dirigió hacia allí porque no tenía otro lugar a donde ir. La cafetería estaba casi desierta. Lo primero que vio al entrar fue la fina columna de humo del cigarrillo del obrero sentado en un rincón oscuro. Sin saber lo que había puesto en su bandeja, Eddie la llevó hasta la mesa. —¡Hola! —dijo simplemente al sentarse. Contempló los cubiertos preguntándose sobre su propósito. Recordó de pronto para qué servía el tenedor y trató de realizar los movimientos de todo comensal, pero se encontró con que representaban un esfuerzo superior al que podía llevar a cabo. Transcurrido un rato levantó la mirada y pudo ver que el obrero lo estudiaba atentamente. —¡No! —dijo Eddie. —¡No me sucede nada! —¡Oh, sí, han pasado muchas cosas, pero qué importa ya! —¡Sí, ella ha vuelto! —¿Qué más quiere que le diga sobre eso? —¿Cómo sabe usted que regresó? —¡Claro! Supongo que toda la compañía se enteró los diez minutos de ocurrir. —¡No, no sé si me alegro! Desde luego salvará el ferrocarril durante un año o acaso un mes. —¿Qué quiere que le diga? —¡No, ella no me ha dicho con qué cuenta! No me ha dicho qué pensó ni qué sintió. —¡Bien! ¿Qué cree usted que habrá sentido en realidad? Esto es un infierno para ella y también para mí, pero el que yo padezco es culpa mía. No, no puedo hablar de eso. ¿Qué digo hablar? Ni siquiera debo pensar, debo callarme, dejar de pensar en ella y en su... en ella. Guardó silencio preguntándose por qué la mirada del obrero que siempre pareció contemplar su interior, ahora lo inquietaba. Miró la mesa. El cenicero estaba colmado de colillas. —¿Usted también tiene problemas? ¿No es verdad? —preguntó Eddie. —Parece que hace mucho tiempo que está sentado aquí. —¿No es cierto? Esperándome. ¿Por qué tenía que esperarme? —Usted sabe que nunca imaginé que mi presencia o mi ausencia lo preocuparan, ni la mía ni la de nadie. Usted parecía ser una persona muy segura de sí misma y por eso me agradaba su compañía, porque tenía la sensación de que me comprendía desde siempre, de que nada podía irritarlo, como si nada lo hubiera molestado jamás. Y eso me hacía sentir libre, como si... como si no existiera el dolor en el mundo. —¿Sabe lo que tiene de extraño su rostro? Usted parece ser una persona que nunca conoció el dolor, el temor o la culpa. Siento haberme retrasado esta noche, pero tuve que ir a despedirla. Acaba de partir en el Comet. Sí, esta noche, hace solo un momento, se ha ido. Fue una decisión repentina, de última hora. Quería irse mañana, pero ocurrió algo inesperado y tuvo que marcharse enseguida. Se fue a Colorado. Pero antes pasará por Utah, porque ha recibido una carta de Quentin Daniels. El joven abandona su trabajo. La única cosa a la que ella nunca renunciará es a ese motor. ¿Recuerda el motor de que le hablé? ¿De los restos hallados? Daniels es un físico que durante el año pasado trabajó en el Instituto Tecnológico de Utah intentando descubrir el secreto del motor y volverlo a armar. ¿Pero por qué me mira de ese modo? No le he hablado de él hasta ahora porque era un secreto, un secreto particular de ella. Y por otra parte, ¿a usted qué le podía interesar? Pero ahora sí, puedo hacerlo porque ese hombre ha renunciado. La puso al corriente de sus motivos. Le dijo que no quiere entregar ningún producto de su mente a un mundo que lo considera un esclavo. Dijo que no quiere ser mártir de nadie a cambio de entregar un inestimable beneficio. ¿De qué? ¿De qué se ríe? Calle, si quiere. ¿Por qué se ríe de esta forma? ¿Por lo del secreto? ¿El secreto total? ¿Qué quiere decirme con eso? No ha logrado desentrañar el secreto total del motor, si es a eso a lo que se refiere. Pero venía bien y tenía excelentes posibilidades. Ahora todo se ha perdido. Ella corre a su encuentro con ánimo de retenerlo para hacerlo cambiar de parecer, pero creo que es inútil. En cuanto se detiene, esa gente ya no retoma su marcha. Ni uno solo de ellos. Ya no me importa nada. Hemos sufrido tantas pérdidas que estoy acostumbrado. Oh no, no es lo de Daniels lo que no puedo tolerar. Déjelo, no me pregunte más. El mundo entero se hace pedazos y ella sigue luchando por salvarlo mientras yo estoy aquí sentado recriminándole algo que no tengo derecho a saber. No ha hecho nada que merezca reproche, nada y además no está relacionado con el ferrocarril. No me preste atención. No es a ella quien condeno, sino a mí. Escúcheme, sé que usted quiso atacar Transcontinental tanto como yo, que había significado algo especial para usted, que era algo personal y por eso le gustaba escucharme hablar de la empresa. Pero esto, de lo que hoy me enteré, no tiene nada que ver con el ferrocarril y carece de importancia para usted. Olvídelo. Se trata de algo que ignoraba de ella, eso es todo. Nos criamos juntos y pensé que la conocía a fondo, pero me equivoqué. Creo que llegué a pensar que no tenía vida privada. Para mí no era una persona ni una mujer, era el ferrocarril. Y no pensé que nadie tendría nunca la audacia de mirarla de otro modo. Me sirve de lección. Olvídelo, olvídese de ello. ¿Quiere? ¿Por qué me pregunta de ese modo? Es su vida privada. ¿Qué puede importarle? Deje ese tema, por favor. No ve que no debo hablarle de eso. No ha sucedido nada y no me ocurre nada. Solamente... Pero, ¿por qué estoy mintiendo? No puedo mentirle. Usted parece comprenderlo todo. Es peor que intentar mentirme a mí mismo. Y me he mentido. No sabía lo que sentía hacia esa mujer. El ferrocarril. Soy un maldito hipócrita. Si el ferrocarril era todo lo que ella en verdad significaba para mí, esto no me habría afectado de semejante modo. No habría tenido deseos de matar a ese hombre. Pero, ¿qué le ocurre esta noche? ¿Por qué me mira así? ¿Qué nos sucede a todos? ¿Por qué solo queda desdicha a nuestro alrededor? ¿Por qué sufrimos tanto? No era ese nuestro destino. Siempre creí que debíamos ser felices y que la dicha era nuestro destino natural. ¿Qué hacemos? ¿Qué hemos perdido? Un año atrás no le hubiera recriminado que encontrase lo que ella deseaba. Pero sé que los dos están condenados y yo también igual que todo el mundo. Ella era todo lo que yo tenía. Me parecía tan maravilloso vivir. Constituía una posibilidad tan bella. No supe hasta qué punto la amaban y comprendí que eso representaba nuestro amor. El suyo, el mío y el de usted. Pero el mundo está pereciendo y no podemos evitarlo. ¿Por qué nos destruimos? ¿Quién nos dirá la verdad? ¿Quién nos salvará? ¿Quién es? John Galt. Pero ya nada sirve. Ya nada importa. ¿Por qué debería sentir algo? No dudaremos, no duraremos mucho más. ¿Por qué debería importarme lo que ella haga? ¿Por qué debería preocuparme que se acueste con Hank Rirden? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué le pasa? ¡No se vaya! ¿A dónde va? Ya instalado y mudado en Ciudad de México. Unas semanas en un hotel hasta que rentemos un departamento con mi familia, con mi esposa, con nuestro perro Tango, en la zona de Roma Norte y luego ver dónde nos mudamos. Desde la terraza del hotel terminamos este capítulo de la rebelión de Atlas y continuamos luego con la parte 2, capítulo 10, el signo del dólar. Un abrazo.